La nueva oportunidad de test drive acá en Autofans y tenemos la nueva Cabal H6. Verán en internet que no hay mucho material, tampoco en la televisión. Y la pregunta es, ¿por qué? Es muy sencilla la respuesta. Son vehículos nuevos, pero si se van a portarles en China, van a ver que esta marca en especial es líder en el segmento SUV. Con un nivel de equipamiento muy alto y una percepción de calidad digna de las mejores marcas generalistas, llega la nueva Cabal H6. Producto del fabricante Great Wall en una sola versión con importantes novedades. El SUV mediano de la marca china llega con un precio de aproximadamente 42.000 dólares, un valor que lo deja compitiendo directamente contra rivales como Toyota RAV4, Hyundai Tucson, entre otros. El nuevo H6 mezcla líneas modernas con proporciones musculosas y luce una estampa entre elegante y deportiva. Algo de esto intentan hacer las marcas japonesas y coreanas. No siempre les funciona, eso sí, aunque en este caso, Jabal toma más riesgos con ciertos elementos que podrían ser diferenciadores. Por ejemplo, de serie se ofrece una cuádruple salida de escape, llantas de grandes dimensiones, 19 pulgadas, rompeñeblas delanteros y traseros y luces de LED. En el interior podemos ver un tablero 100% diseñado para el conductor. La calidad percibida es altísima. No se trata solo de mejores materiales, sino especialmente por la solidez con que están unidas las partes y lo cuidado de las terminaciones. Frente al conductor hay marcadores análogos y display digital. Una gran pantalla TFT de 12,3 pulgadas, clásico, moderno y deportivo. Al centro, una gran pantalla táctil de 9 pulgadas de gran resolución, con mando en la consola central, que tiene como único defecto el no permitir la conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. Lo que más nos gusta es la consola que ofrece mucho lugar para dejar cosas. El botón de encendido, la palanca, el mando del sistema de infoentretenimiento y dos comandos secundarios de bello diseño. Uno para el freno de mano electrónico y otro para elegir los tres modos de manejo, deportivo, normal y eco. Mejor aún son las plazas traseras, con lugar de sobra en ancho y alto y un espacio sobresaliente para las piernas de los pasajeros. Los tres lugares cuentan con cinturón de tres puntas y apoyo a cabeza, y como no hay un túnel central, nada molesta para los pies. Por último, vamos a hablar del motor, de la transmisión y del comportamiento en distintos escenarios. La nueva generación del H6 utiliza un motor naftero 2.0 con inyección directa y turbo que eroga 187 caballos de fuerza, asociado a una caja automática de doble embrague y 7 cambios, que incluye el evas al volante para su uso normal y que envía la fuerza al eje trasero. El motor es agradable de llevar, responde relativamente rápido cuando se pisa el acelerador y si bien se percibe un pequeño turbo lag, desaparece rápidamente apenas se pasan los 1200 revoluciones por minuto. Si se pisa con decisión, la respuesta estará. Aunque me gustó mucho más en el uso normal. Conclusión. El nuevo caballos H6 marca sin lugar a dudas un punto de inflexión en los modelos de origen chino. Desde ahora, podremos decir sin miedo a equivocarnos que hay argumentos de sobra para colocarlo como alternativa. El nuevo caballos H6 es uno de los mejores SUV del segmento mediano, por diseño, habitabilidad, manejo y equipamiento. Y una muy buena relación precio-producto. Espero que les haya gustado el test drive y nos vemos en nuestro sitio web www.autofans.com.ar para más reseña sobre este gran producto. Adiós Adiós Gracias por ver el video.